porque como lo anunciamos en los títulos, siempre presentado por Polo Brinkman, como decíamos, como lo presentábamos en los títulos, bueno, esta noche está la cena de campeones organizada por Centro para festejar este torneo, este campeonato que logró en la zona norte. Bueno, tenemos en el contacto a un miembro de la subcomisión de fútbol de Centro Social, Francisco Giaveno, lo vamos a saludar, Francisco, Omar y Hernández Saludero. Hola, Francisco, ¿cómo te va? Hola, chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, Pancho, como lo conocen todos. Bueno, primero que todo, gracias. Francisco Pancho. Francisco Pancho, sí, bueno. Te rompieron la cabeza. Como lo conocen todos. Primero que todo, gracias por este ratito que te tomás para hablar con nosotros y bueno, preguntarte un poquito cómo viene toda la organización de la cena de esta noche. No, bueno, primero agradecerles a ustedes por estar presentes siempre en cada evento, en cada actividad que tiene el fútbol en este caso y el club en general. Así que bueno, agradecerles a ustedes. La organización para esta noche viene todo perfecto. Esperemos que siga así. Está todo sobre ruedas ya, esperando que llegue la noche para juntarnos con toda la familia roja y negra y festejar este triunfo. Bueno, contanos un poquito qué es lo que tienen preparado. O sea, lo más importante es, como dije recién, juntarnos a celebrar el título que tuvimos hace un par de domingos atrás. Darles las gracias a todos los jugadores y el cuerpo técnico y como hincha a todos los dirigentes y directivos que hicieron esto posible, que es una gran alegría para la familia roja y negra. En cuanto al desarrollo de la noche, de la cena, es nada raro homenajear a los ganadores y reunirnos para poder celebrarlo. Va a comenzar a las 21.30 en la sede social, donde va a haber videítos, imágenes de toda esta parte del torneo para que los chicos y el cuerpo técnico disfruten de su noche y podamos celebrarla de la mejor forma. Bien. Bueno, ¿cómo vienen con el tema de la venta de entradas para esta noche? Muy bien, la verdad es que superó ampliamente las expectativas que teníamos. Muy agradecido a los hinchas, a toda la familia roja y negra, que una vez más demostraron que acompañan y que están. Hasta el momento, hasta hace un rato, Marcelo Fulbi, me pasó que es el encargado un poco de tener los números, me pasó que se estaría llegando con la gente que se espera esta noche alrededor de las 600 entradas, en mayores y alrededor de 100 en menores. Así que estamos muy contentos porque la verdad que no esperábamos ese número. Y así que nuevamente agradecer a todos los hinchas que se van a llegar esta noche para celebrarlo. Bueno, tiene que hacer valer ese mote que le pusieron, ese título histórico le pusieron a ustedes, con lo cual creo que también eso la gente lo sabe, que es histórico, por lo cual querrá participar también en este festejo, más allá de la alegría, emociones que pueda haber. No sé si seguramente habrá alguna sorpresa también, eso no me lo podés decir, pero bueno. Claro, no, no, eso no se puede decir. Y nada, histórico sí, fue una final que no se había dado nunca, que no se da todos los días, así que por eso es el nombre y la alegría que uno tiene, porque fue algo único hasta el momento, por eso es el gran festejo que estamos preparando para esta noche. Aparte, un gran envío anímico para lo que viene, no solamente para los jugadores, sino para todos, cuerpo técnico, dirigente, usted me imagino, le da también otro ímpetu para seguir trabajando de cara a lo que está, el torneo de campeonato y el federal regional, ¿no? Sí, 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 sin duda, sin duda. Es un triunfo que a uno le da muchas ganas de mirar para adelante y seguir trabajando. Fue el fruto de muchos años de trabajo, donde no la hemos pasado tan bien a veces. Creo que este fue el resultado de muchos años de trabajo, como dije, y la verdad es que nos pone muy contento todo. Esperemos que los resultados positivos sigan, que nos encuentren en un absoluto peleando allá arriba y dejando todo lo que se pueda dejar en el regional federal. Es un desafío que es la segunda vez que nos proponemos. Esperemos que tengan los mejores resultados, superar lo que hicimos en el torneo pasado y son experiencias que tanto a los jugadores como al cuerpo técnico y a los dirigentes nos dejan mucha enseñanza, por eso decidimos participar. Así que, bueno, con toda la fe y la esperanza y la ilusión que eso conlleva, ¿no? Bueno, como decía, participación ya de un federal regional, haber ganado un clasificatorio, lo histórico pasa por ahí también, por el hecho que están hablando de ganador de la zona y además con este formato el torneo de campeonato, digo. Pero yo no sé, del tiempo que estoy haciendo esto, recuerdo muy pocas veces que esté la cancha como estuvo, por ejemplo, en las últimas fechas y principalmente el último domingo, ¿no? No, no, sí, o sea, como lo dije recién, o sea, la familia roginera creo que es una de las que más, si no es la que más, acompaña domingo tras domingo y el último domingo de la final, como el pasado domingo con Freire, lo demostró, o sea, la cancha estaba repleta, no había lugar para nadie, fue un domingo histórico, fue un domingo muy lindo, donde, bueno, nos tocó a nosotros festejar y, bueno, agradecerle a todos ellos y pedirle que sigan acompañando, que con errores y con aciertos, tanto en la directiva como en la subcomisión de fútbol, del centro social, hacen y dejan todo por el club, a veces las cosas salen mejor, a veces más o menos, pero siempre lo hacemos de corazón y con mucha pasión, así que agradecerles a ellos y que sigan acompañando. Bueno, Francisco, de mi parte, bueno, como para ir cerrando, preguntarte y aprovechar que hablábamos del Federal, bueno, ¿cuáles son las expectativas que tienen en cuanto al Federal y qué información tienen, bueno, en cuanto a cuándo comenzaría, contra qué equipos podría llegarle a tocar jugar? Mira, la fecha de inicio estaría pactada por el 29 de octubre, todavía no hay equipo, no hay fixture disponible, todavía no se sorteó, no se programó eso, suponemos que puede ser algo parecido a lo que fue el último, donde puede incluirse el tiro, la vez pasada estaba el 9, y algunos equipos de Córdoba, suponemos, que es lo, por ahí se busca alguna cercanía geográfica, donde no se incluirían los de Santa Fe porque pasan a otra región, pero suponemos que puede venir por ese lado. También suponemos que puede postergarse la fecha, siempre se programa, y a lo mejor por algunas causas se posterga uno o dos domingos más. Pero bueno, la fecha que hay hoy es el 29 de octubre, se jugaría los domingos, por lo tanto la regional, la zona de acá, campeonato en absoluto, pasaría a jugarse los viernes, y esa es la información que tenemos hasta ahora, nos estamos preparando de la mejor forma, las expectativas que tenemos, como dije, es tratar de aprender y de tomar experiencia de esto, que es algo nuevo para nosotros, y sumar todo lo que más se pueda. Sabemos que es un torneo, bueno, obviamente, muy difícil, muy largo, y somos nuevos, así que las expectativas son a corto plazo, los objetivos son a corto plazo, y como lo dije recién, es aprender y tomar mucha experiencia, tanto dirigentes, propio técnico, como jugadores. ¿Llegarían algunos jugadores más? Bueno, llegó el arquero, Cordero, y estamos en tratativas para ver qué se puede sumar. La verdad es que tenemos un plantel muy competitivo, donde confiamos plenamente, y lo demostraron domingo tras domingo hasta obtener el título. Pero estamos viendo qué podemos hacer, la parte económica juega su papel, sabemos que no son momentos fáciles, así que, bueno, estamos ahí. Ya cuando haya alguna información más, se la daremos a conocer. Bueno, te agradecerte, por supuesto, Francisco, y te dejo para que invites, porque no hay que olvidarse, la cena es esta noche, pero el domingo hay partido, así que invites a la gente de la cancha con nuevo horario, ¿no? Sí, nuevo horario. Sí, como decís, primero, bueno, esta noche es la cena, a los que todavía no reservaron o no pudieron conseguir su entrada, todavía hay lugares disponibles, así que acérquense a la portada del club o comuníquense con cualquiera de nosotros. Y el domingo, 15 y 17 horas, en la cancha nuestra, recibimos al Atlético Santa Rosa, así que también los esperamos a todos ahí para tratar de comenzar con el pie derecho del absoluto y tratar de llegar a lo más alto posible. Bien, 15 y 17 horas el domingo, entonces, que hay tercer especial. Gracias, Francisco, ahí estaremos esta noche y el domingo como siempre. Agradecerte también por la invitación a ustedes. Gracias, gracias a ustedes por estar domingo tras domingo y entre semana también y acordarse de todos nosotros. Un abrazo grande. Gracias, hasta luego. Bueno, ahí está Francisco Pancho Llaveno. ¿Por qué Pancho? Bueno. Sí, el nombre lo dicta.